¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y este vídeo es para mis niños y niñas que me seguían por Gears of War y para toda la gente que esté interesada en saber cositas nuevas sobre el nuevo Gears of War 4, Lazarus o como quieran llamarlo finalmente. Os voy a dejar una partida de fondo en un mapa que no me gusta nada, bueno ni a mí ni a casi nadie, es el mapa escalada en Gears of War 3. Es una partida bastante rápida, es una partida cortita pero lo suficientemente larga como para comentar lo que quiero o eso espero y bueno está bastante entretenida, me salió bien, sí está bien, bueno os la dejo de fondo a ver qué os parece. Y es que hoy os traigo una noticia bastante relevante sobre el nuevo Gears of War 4 y el titular es el siguiente, Phil Spencer que es el jefe de división de Xbox no considera que el nuevo Gears of War sea un reinicio, es decir, no será un reboot. Si hablamos de reboot tenemos el ejemplo del nuevo Devil May Cry que muchos de vosotros conoceréis, fue el reinicio completo de la saga donde utilizaron el nombre del protagonista de la saga, Dante, mi queridísimo Dante y lo convirtieron en otra persona, graso error bajo mi punto de vista. Porque pillar un personaje que mucha gente adora y convertirlo en otro no suele gustar, así que en ese aspecto me alegra saber que no piensan hacer lo mismo con Gears of War. Pero vamos a profundizar un poquito más en lo que dijo el tito Phil, no me gusta llamarlo reboot, ya que no creo que la serie necesite eso exactamente. Esto me da que pensar un poco, es un reboot, no lo es, es un reboot a medias, no te gusta llamarlo porque no te gusta, pero si es un reboot o no lo es, no lo sé. La verdad es que me quedo un poco bosca con este comentario, pero lo siguiente que comenta me parece más interesante. Dice así, Sé que Judgement no gustó a todo el mundo en cuanto a lo que querían y deseaban, pues no, la verdad es que no, no gustó nada, pero bueno. Pero creo que podemos continuar y que podemos ayudar a aportar una nueva continuidad. Estamos trabajando en la franquicia de cara a alargarla durante la próxima década, por lo que hay que dar con la clave. Vale, está claro que quieren hacer una nueva trilogía, porque si la quieren alargar una década más, trilogía al canto seguro, que a mí me parece bien. Si lo hacen bien, me parece genial. Pero una cosita que me ha gustado de este trocito de texto es lo de hay que dar con la clave. Esto es importante, chicos, porque se nota que están buscando en las entrañas de Gears of War para dar con lo que realmente nos gusta a todos. Y en este siguiente párrafo vamos a ver algo también interesante. Dice así, Esto es súper importante, chicos. Ellos están intentando hurgar en los títulos anteriores para buscar la esencia real de Gears of War. Dar con lo que realmente nos gusta a los jugadores de la saga. Y creo que, yo creo que lo quieren hacer bien. Y por eso a mí me da igual que tarden más tiempo en hacerlo. Yo lo que quiero es que lo hagan bien. Pero ellos, está claro que pretenden buscar esa clave, ¿no? Eso que nos gusta realmente a los jugadores de esta saga. Y mezclarlo con un entorno con nuevas posibilidades. Porque está claro que van a meter cosas nuevas. Que van a haber cambios. Es necesario. No pueden hacer más de lo mismo. Así que yo creo que Black Task Studios está haciendo su trabajo. Y además hay que tener en cuenta algo importante. Epic Games era un estudio reducido con recursos limitados. Black Task Studios tiene unos 300 trabajadores. Y encima cuentan con los recursos de Microsoft. Y aquí me remito a unas palabras que dijo Rod Ferguson hace poco más de un mes. Que decían así. Una de las razones por las que estoy tan excitado de hacer Gears of War con Microsoft. Es que vamos a tener más oportunidades. Ya que vamos a tener más recursos para ello. Chicos, esto es una grandísima noticia también. Yo creo que esto es un gran punto a su favor. Porque además de saber que están investigando mucho para conseguir, digamos, una cohesión entre todo lo importante de Gears y la novedad. Todo lo nuevo que puedan sacar. Además van a tener muchos más recursos para hacerlo. Con lo cual creo que es una grandísima noticia. Y nada más que decir, chicos. Yo creo que empezamos a saber cositas interesantes del nuevo Gears of War. A mí, de momento, lo que estoy escuchando me gusta. Habrá que verlo sobre la mesa. O más bien sobre imágenes y demás. A ver qué es lo que van a hacer finalmente. Recordad que este juego se está desarrollando desde febrero de este mismo año. Que es cuando Microsoft compró los derechos de la saga. De la franquicia. Con lo cual, bueno, todavía está muy verde. Y yo espero que en el próximo E3 del año que viene ya nos enseñen algo. Yo creo que al menos un teaser trailer nos enseñarán. Seguramente lleven algo a ese evento para ponernos los dientes largos. Y yo estoy deseándolo de verdad, chicos. Sabéis que es una de mis sagas favoritas. Y también deciros que ya tengo encargada mi Xbox One, por fin. O Xbox One, que si no algunos me pegan porque digo Xbox. Bueno, aquí lo llamamos así, ¿vale? Aquí en España. Y nada, la tengo encargada ya. Así que estaré esperando con ansias ese nuevo Gears of War. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo de información. Que sé que últimamente no suelo hacerlo mucho. Pero de Gears of War lo tengo que hacer. Porque sé que muchos de vosotros estáis ahí por ese juego. Y tengo que hacerlo. Así que nada, guapos. Espero que os haya gustado. Si ya sabéis, me dais a like. Que me alegra muchísimo, muchísimo. Me ayudáis mucho, de verdad que sí. Me dejáis comentarios sobre la noticia. A ver qué os ha parecido. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chau. 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 Gracias por ver el video